Hola a todos y a todas, en esta ocasión vamos a comenzar con el estudio del derecho probatorio. Para iniciar hay que advertir que dentro de todo conflicto es posible identificar dos clases o dos categorías de elementos. Por un lado los elementos de hecho, también llamados elementos fácticos, y por otro lado los elementos de derecho. La finalidad del proceso, como ya lo hemos repetido en otras oportunidades, es resolver el conflicto que se somete al conocimiento del tribunal, por lo que para lograr ese cometido, para poder solucionar por medio de una decisión de autoridad y jurisdiccionar el conflicto sometido al conocimiento del tribunal, este es necesario que logre determinar y las partes puedan acreditar cuáles son los hechos que componen o constituyen a este conflicto. Entonces fíjense, redondeo esta primera idea preliminar. El proceso tiene por finalidad resolver el conflicto que se somete a su conocimiento. Ahora bien, para poder solucionar ese conflicto es necesario conocer los elementos que lo componen, en particular sus elementos fácticos y sus elementos jurídicos. En ese sentido las partes tienen la carga procesal de acreditar cuáles son los hechos sobre los cuales se construye este conflicto para que el tribunal se haga una idea de este y por lo tanto pueda resolverlo mediante un juicio de autoridad en la forma de acto jurídico procesal denominado sentencia definitiva. En ese sentido, la prueba tiene gran importancia en diversas materias dentro del procedimiento, pero en especial en relación con dos puntos principales. En primer lugar, la prueba tiene relevancia o importancia en cuanto a la eficacia de los derechos materiales. La prueba tiene su importancia en primer término en cuanto a la eficacia de los derechos materiales, dado que no vale tener un derecho si es que este no es posible probarlo. Lo que el tribunal va a tener que resolver es en base a los hechos debidamente probados y acreditados durante el juicio. Entonces, de nada sirve tener un derecho si es que yo no logro fehacientemente acreditarlo. Y en segundo lugar, también la prueba tiene importancia en tanto es un instrumento idóneo para que el juez llegue a una convicción. La prueba es el instrumento mediante el cual el juez puede llegar a la convicción. ¿Por qué? Porque a través de la prueba rendida el juez va a entrar en contacto, directo o indirecto, con la realidad extra-procesal que configura el conflicto y se va a formar un juicio, una convicción, una certeza acerca de la existencia o no de los hechos exrimidos previamente por las partes. Entonces, también la prueba juega un rol fundamental, repito esta última idea, en cuanto se constituye como una regla de juicio. En la medida que, en atención a ella, el juez finalmente va a adjudicar justicia resolviendo de ese modo el asunto o cuestión controvertida. Veamos, o sea, comencemos entonces con el primer punto de esta exposición. El concepto de prueba. Este concepto ha ido evolucionando conforme han avanzado los siglos y las décadas en materia de legislación. Así, por ejemplo, en la tercera partida de la gran recopilación de derecho castellano, Alfonso X el Sabio, durante la baja edad media, se definía la prueba como la averiguación que se hace en juicio de una cosa dudosa. Alfonso X, Alfonso X, el rey legislador castellano, señalaba en la tercera partida que la prueba es la averiguación que se hace en juicio de una cosa dudosa. El destacado jurista uruguayo, Eduardo Couture, señalaba que la prueba es un medio de verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en juicio. Couture, a su turno, señalaba que la prueba es la averiguación, o mejor dicho, verificación, de las proposiciones, fíjense, no en los hechos, sino que de las proposiciones que los litigantes formulan en juicio. Dentro de la doctrina nacional, el profesor Cristian Maturana señala que la prueba es el conjunto de actos procesales que se realizan en el proceso para efectos de permitir al tribunal alcanzar la convicción acerca de la existencia de ciertos hechos necesarios para la solución del conflicto. El profesor Cristian Maturana, repito, señala que la prueba es el conjunto de actos procesales que se realizan dentro del proceso para los efectos de permitir al tribunal alcanzar la convicción acerca de la existencia de ciertos hechos necesarios para la solución del conflicto. Veamos ahora cuáles son los elementos de la prueba, cuáles son los elementos que van a constituir a la prueba. En primer lugar, encontramos al objeto de la prueba. En primer lugar, al objeto de la prueba que se refiere a la materia o los hechos que deben ser probados en el juicio. El objeto de la prueba es la materia o los hechos que deben ser debidamente probados o acreditados en el juicio. Por en la general, el objeto de la prueba se refiere a las afirmaciones realizadas por las partes sobre los hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos. Como ya vamos a ver más adelante, antiguamente se señalaba que el objeto de la prueba eran los hechos. Más contemporáneamente, y tal como se puede extraer de la definición que ya antes leí de Eduardo Couture, en realidad, el objeto de la prueba no son los hechos, sino que más bien las afirmaciones que las partes realizan de los hechos. Y no de cualquier hecho, sino que de los hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos, según veremos más adelante. Bien. El segundo elemento son los sujetos de la prueba. Los sujetos de la prueba. Esto se refiere básicamente a las personas a quienes corresponde proporcionar la prueba, o en otras palabras, se refiere a la carga de la prueba, al onus probandum, si lo dijésemos en la locución latina. En su alocución latina. Entonces, los sujetos de prueba se refieren a las personas a quienes les corresponde proporcionar la prueba dentro del juicio. Frente a esto se hace cargo la importante materia de la carga de la prueba, o del peso de la prueba. Un tercer elemento dentro de la prueba, en términos generales, son los medios de prueba. Los medios de prueba son todos aquellos mecanismos que se reconocen en nuestro medio, en nuestro ordenamiento jurídico, y que permiten convencer al juez acerca de la existencia de un determinado hecho. Los medios de prueba, ya prontamente en otros videos los vamos a revisar con todos sus pormenores, son aquellos instrumentos, aquellos mecanismos que permiten al juez alcanzar la convicción respecto de la existencia o no de un hecho. Y por último, otro elemento de la prueba es la valoración. La valoración de la prueba. Es decir, el proceso mediante el cual el tribunal aprecia y le entrega cierta valía a los medios probatorios esgrimidos y utilizados, proporcionados, si se quiere, durante el juicio. Por supuesto, en otros videos vamos a estudiar con mucho detalle este tema de la valoración de la prueba. Bien, pasemos ahora al siguiente punto. Los grados de conocimiento y la prueba. Los grados de conocimiento en relación con los hechos y su relación con la prueba. Para que el juez pueda llegar a dar por establecida la existencia de un hecho, deberá pasar previamente por distintos estados de conocimiento respecto de ella. Entonces, para que el juez pueda alcanzar la convicción respecto de la existencia de un hecho, previamente debió haber pasado por distintos estados de conocimiento respecto de aquel hecho. ¿Cuáles son esos estados, esos grados de conocimiento? En primer lugar, la ignorancia. En segundo lugar, la duda. En tercer lugar, la probabilidad. En cuarto lugar, la certeza. Y por último, la convicción. Comencemos con la ignorancia respecto de los hechos. Esta primera etapa es aquel estado en donde el juez desconoce absolutamente los hechos que se ponen en su conocimiento. La etapa de la ignorancia respecto de los hechos, repito, es aquel estado en donde el juez desconoce absolutamente los hechos que se ponen en su conocimiento. Dentro del proceso civil, este grado de conocimiento perdura hasta la dictación de la resolución que recibe la causa a prueba. O sea, previo a la resolución que recibe la causa a prueba, el tribunal ignora completamente los hechos. Únicamente conoce ciertas afirmaciones, a veces opuestas y contradictorias entre las partes. Pero más que eso, no. No tiene una aproximación directa o inmediata respecto de ello, sino que meramente tiene conocimiento de ciertas afirmaciones. Que luego, en esta siguiente etapa, una vez que ya se dicta la resolución de la causa a prueba, va a empezar a aproximarse con mayor desarrollo, con mayor contenido. Bien, el segundo estado es la duda. La duda es aquel estado en donde el juez se encuentra dubitativo respecto de la existencia o inexistencia de los hechos a probar. ¿Por qué? Porque concurren entre sí ciertas afirmaciones que sostienen la existencia de aquel hecho y otras afirmaciones que niegan su existencia. Entonces, el estado de duda es aquella etapa en donde el juez no se encuentra con una convicción ya formada respecto de la existencia o inexistencia de un hecho. Sino que el juez, al recibir afirmaciones contradictorias entre las partes, se encuentra en un estado dubitativo en donde no está en condiciones para determinar si ese hecho existió o si ese hecho no existió. La tercera etapa es la probabilidad. La probabilidad es aquel estado intermedio en donde el juez tiende a inclinarse más por una postura que por otra, dado que el hecho posee más afirmaciones positivas que negativas. Entonces, la probabilidad es aquel estado en donde el juez tiende, ahora recién, a inclinarse más por una postura que por la otra en atención a las afirmaciones positivas y a la cualificación de aquellas afirmaciones que se hayan hecho valer mediante algún medio probatorio. Entonces, el tercer estado es la probabilidad en donde el juez comienza a atender o a inclinarse a una postura por sobre otra. Luego tenemos a la certeza. La certeza es aquel estado en donde el juez, en atención a lo acreditado, adhiere a una manifestación subjetiva de verdad. La certeza, repito, es aquel estado en donde el juez, en atención a lo que se acredita, adhiere a una manifestación subjetiva de la verdad. Es decir, el juez en términos subjetivos, en términos internos, no le cabe duda que el hecho existió tal como señala una parte y niega la otra parte. Ese es el estado de certeza. Pero fíjense, es una adherencia a un estado subjetivo de verdad, a una manifestación subjetiva de verdad. Entonces, ahí habría que subrayar el concepto de subjetivo. Bien, y por último encontramos a la convicción. La convicción es aquel estado que adviene tras haber realizado todo el examen y todo el razonamiento probatorio acerca de las afirmaciones de los hechos egrimidos por las partes. Entonces, el estado de convicción es aquel que adviene, es aquel estado que arriba tras haber realizado todo el examen probatorio y haber realizado todo el razonamiento probatorio acerca de las afirmaciones y negaciones de los hechos egrimidos por las partes y que van a permitir demostrar objetivamente que un hecho sí existió o que un hecho no existió. Entonces, el estado de convicción se alcanza tan pronto es posible demostrar objetivamente que ese hecho existió o que ese hecho no existió. Esta convicción debe quedar de manifiesto en la decisión jurisdiccional a través de la fundamentación de la sentencia, en particular en la parte considerativa de ella. Entonces, la diferencia entre la convicción y la certeza es que la certeza supone el haber alcanzado al juez un estándar subjetivo de convencimiento. En cambio, la convicción supone que el juez logra demostrar objetivamente que un hecho existió o que no existió. Bien, eso respecto entonces de los grados de conocimiento en relación con los hechos y la prueba. Bien, pasemos ahora al siguiente punto en relación con la prueba y la verdad. La prueba y la verdad. Como hemos esbozado previamente, para poder resolver los conflictos sometidos a su conocimiento, cada uno de los tribunales debe necesariamente buscar la verdad acerca de determinados hechos. Y esa verdad puede ser de dos tipos o de dos categorías distintas. Por un lado, la verdad real y por otro lado, la verdad formal. Lo repito, para poder resolver efectivamente el conflicto que se somete a su conocimiento, el tribunal debe buscar la verdad. ¿La verdad de qué? La verdad acerca de las afirmaciones que las partes realizan de los hechos. Ahora bien, esa verdad, ese propósito, esa finalidad, ese horizonte que se persigue mediante el procedimiento probatorio, puede ser de dos tipos. Una verdad real y una verdad formal. Estos tipos de verdad, aunque parezcan ser disímiles, distintos, en realidad podrían llegar a converger, podrían llegar a coincidir, como ya vamos a ver más adelante. Comencemos, en todo caso, distinguiendo estas dos categorías de verdad. Por un lado, la verdad real y por otro lado, la verdad formal. La verdad real es aquella verdad que se alcanza cuando el tribunal no se encuentra enmarcado, circunscrito, atado, dentro de un sistema de normas rígidas que lo limiten a examinar y apreciar libremente la prueba. Lo repito, la verdad real es aquella verdad que se alcanza por el tribunal cuando éste no se encuentra atado, circunscrito o enmarcado dentro de un sistema de normas rígidas que lo van a venir a limitar y que van a coartar este examen y apreciación libre de la prueba. En estos casos, el juez puede utilizar todos los medios de prueba que estime convenientes, dándole el valor probatorio según su mérito. Entonces, esta verdad real es aquella que se alcanza mediante la interacción libre del juez en relación con la prueba. El juez es quien determina libremente qué medios van a servir para acreditar los hechos y qué valor le va a entregar a cada uno de ellos. En este caso, entonces, repito, el juez puede utilizar todos los medios que estime convenientes, dándole el valor probatorio según su mérito. El sistema de la libre convicción busca esta categoría de verdad real. Entonces, el sistema de la libre convicción, que ya vamos a ver a qué nos referimos con esto, es aquel que busca la verdad real. Bien, por otro lado, tenemos a la verdad formal. La verdad formal es aquella verdad que se alcanza cuando el tribunal se encuentra enmarcado dentro de un sistema que determina cuáles son los medios probatorios, cuál es su oportunidad procesal para hacerlos valer, cuál es su procedimiento para rendirla, y por último, cuál es el valor de los distintos medios de prueba. Entonces, la verdad formal, repito, es aquella que se alcanza mediante el procedimiento probatorio particularmente reglado que ha de seguir necesariamente el juez. Entonces, aquí, en la verdad formal, la ley previamente ha determinado cuáles son los medios probatorios, cuál es su oportunidad, cuál es su procedimiento, cuál es el valor de cada uno de ellos. El sistema antípua al de la libre convicción, o al de la prueba moral, como denominan algunos autores, es el sistema de la prueba legal o tasada, o también llamada la prueba tarifa. Precisamente, mediante el sistema de la prueba tarifa o de la prueba legal o tasada, se alcanza o se persigue la verdad formal. Entonces, el sistema de la prueba legal o tasada es aquel que busca la verdad formal. Esto no significa, como ya previamente había anticipado, que la verdad formal y que la verdad real no puedan coincidir. Voy a redondear esta idea en torno a estas categorías de verdad. La verdad real es aquella que se alcanza mediante un ejercicio libre probatorio del juez. En cambio, la verdad formal es aquella que se alcanza mediante la aplicación de un sistema de reglas legales y tasadas determinadas previamente, como se advierte, por el legislador. Entonces, la verdad formal es aquella que se alcanza mediante el sistema de la prueba legal o tasada, mientras que la verdad real es aquella que se alcanza mediante la aplicación del sistema de la libre o íntima convicción del juez. Ambas podrían llegar a coincidir, porque si se fijan, su diferencia no radica en el contenido de la verdad. La veritas, como dirían los griegos, es exactamente la misma. El contenido de la verdad es el mismo. O podría, eventualmente, e idealmente ser el mismo. Pero la gran distinción entre la verdad real y material no radica en ello, no radica en el contenido, no radica en el significado que es posible atribuirle a este significante denominado verdad, sino que su diferencia está dada por el camino que se ejecuta para alcanzar la verdad. Si el camino que se ejecuta está dado meramente por la libertad del juez, estaremos en presencia de una verdad real. En cambio, si el camino para alcanzar la verdad está dado por unas prescripciones prediseñadas del legislador, estaremos alcanzando la verdad formal. Perfectamente, ambas pueden conducirnos a un mismo contenido de verdad, a una misma condición veritativa, si siguiésemos la nomenclatura de Frege. Pero también puede ser que nos conduzcan a valores veritativos distintos. Bien. Hay ciertos autores que señalan que la verdad no es clasificable. La verdad, por el contrario, es siempre una sola, es un concepto unitario. En ese sentido, en realidad, lo que señalan estos autores que critican esta disquisición entre la verdad real y formal, señalan que lo que hay que distinguir es la certeza. Porque la certeza en realidad puede ser de dos formas distintas. Por un lado, la certeza histórico-judicial, y por otro lado, la certeza histórico-legal. La certeza histórico-judicial es aquella certeza que se alcanza a través de la pura actuación libre del juez. La certeza histórico-legal es aquella certeza que se alcanza a través de la pura actuación del juez. Es decir, el juez es quien determina el camino a la verdad de forma libre. En ese sentido, la certeza histórico-legal se relaciona con el sistema de la libre convicción y, por supuesto, con la idea de la verdad formal. Disculpen, la verdad real. La certeza histórico-judicial se relaciona con la verdad real y con el sistema de la libre o íntima convicción en materia de valoración de prueba. Por otro lado, encontramos a la certeza histórico-legal. La certeza histórico-legal. Esta certeza se alcanza a través de los mecanismos establecidos por la ley, frente a los cuales el juez debe sujetarse para alcanzar la verdad. La certeza histórico-legal, repito, es aquella que se alcanza a través de los mecanismos establecidos por la ley, y de forma previa, frente a los cuales el juez debe sujetarse para alcanzar la verdad. Este tipo de certeza se alcanza, entonces, a través de la aplicación de las leyes reguladoras de la prueba. Este tipo de certeza, la certeza histórico-legal, se alcanza tras la aplicación de las leyes reguladoras de la prueba. Las normas o leyes reguladoras de la prueba son aquel conjunto de normas que nos van a venir a indicar cuáles son los medios de prueba, de qué manera deben ejecutarse o ejercerse, cuál es la oportunidad procesal para someterlos al conocimiento del tribunal. En tercer lugar, cuál es el valor probatorio, en cuarto lugar, cuál es el valor probatorio que estos medios de prueba tienen. Y por último, en quinto lugar, cuál es la preferencia que debe dársele a cada uno de esos medios de prueba cuando concurren varios en un mismo juicio. Entonces, repito, las leyes reguladoras de la prueba son aquel conjunto de normas que van a venir a delimitar o a circunscribir gravemente el ejercicio probatorio del juez en la medida que determinan estas normas cuáles son los medios de prueba, cuál es la manera y la oportunidad que deben hacerse valer, cuál es el valor probatorio que cada uno de estos tiene, y cuál es la preferencia o preglación que ha de seguirse cuando convergen varios medios de prueba en relación con la existencia o inexistencia de un mismo hecho. Bien, la certeza histórico-legal naturalmente se relaciona con el sistema de la prueba legal o tasada o también llamada prueba-tarifa y se vincula también con el concepto de la verdad formal. Bien, veamos muy rápidamente el tema de la función de la prueba. A este respecto, en cuanto a la función o finalidad de la prueba, se han formulado básicamente tres teorías. La primera señala que la prueba tiene por objeto, tiene por función establecer la verdad dentro del proceso. La primera gran teoría señala que la prueba tiene un gran objetivo, cuál es establecer o depurar el concepto de verdad dentro del proceso. Esta teoría, por supuesto, admite una serie de críticas porque, como ya hemos señalado, la verdad en estricto senso puede admitir, digamos, cierta controversia. La verdad en estricto senso quizás no existe. Hay ciertos autores que señalan que en el mundo no hay realidades, sino que meramente interpretaciones en relación con la verdad. Esto, por ejemplo, señalaría el autor postestructuralista francés, Jacques Derrida, que en el mundo únicamente hay un texto, hay interpretaciones más que verdades absolutas. Los absolutos, en realidad, siempre son elementos cuestionables y, por supuesto, en disputa. Por lo tanto, la verdad, al ser un concepto absoluto, sería quizás cuestionable señalar que la prueba tiene por objeto alcanzarla. Entonces, la primera teoría señala que la prueba tiene por objeto establecer la verdad dentro del proceso. Una segunda teoría señala que la verdad tiene por objeto obtener la formación del convencimiento o la certeza subjetiva del juez acerca de los hechos egrimidos en el proceso. Una segunda teoría señala que, en realidad, la prueba tiene por objeto obtener la formación del convencimiento o la certeza subjetiva del juez acerca de los hechos egrimidos en el proceso. Y una tercera teoría, o una tercera función, si se quieren, de la prueba, dice relación con que la prueba tiene por objeto la fijación de los hechos dentro del proceso. Una tercera teoría propugna que la prueba tiene por objeto la fijación de los hechos en el proceso. Bien, pasemos ahora a este siguiente punto. ¿Cuál es la relación entre la prueba y el debido proceso? ¿Es un elemento constitutivo o no la prueba dentro del debido proceso? ¿Dentro de lo que entendemos por debido proceso o dentro del sistema anglosajón? El due process of law. Bien. En la Constitución Política de la República no se establece, ni tampoco en su historia fideína, su establecimiento, se establece ni se habla del derecho a la prueba como un elemento constitutivo del debido proceso. Entonces hay que comenzar señalando que ni la Constitución Política de la República actual, la de 1980, ni tampoco es posible advertir en la historia fidedigna de su establecimiento la idea consistente en que la prueba es un elemento constitutivo del debido proceso. Sin embargo, en la doctrina nacional, el profesor Alex Caroca Pérez, el profesor Alex Caroca Pérez, señala que existe, en realidad, un verdadero derecho a la prueba que se inscribe dentro del derecho de defensa dentro del contexto de las garantías mínimas de un racional y justo procedimiento. Entonces, señala el profesor Caroca que, si bien es cierto el concepto de prueba no se inscribe explícitamente como un elemento constitutivo del debido proceso, éste puede inscribirse implícitamente dentro del derecho de defensa que se encuentra como garantía mínima del racional y justo procedimiento del artículo 19, número 3 de la actual Constitución Política de la República. Ahora bien, de acuerdo al profesor Alex Caroca, el contenido mínimo del derecho a la prueba estaría formado por una serie de trámites o una serie de garantías que han de verificarse en los procedimientos. ¿Cuáles son estas garantías mínimas? ¿Cuál es este contenido mínimo del derecho a la prueba? En primer lugar, que se reciba la causa a prueba, que se reciba la causa a prueba, es decir, aquella resolución judicial cuya naturaleza jurídica es una sentencia interlocutoria de segundo grado que viene a fijar los hechos pertinentes, sustantivos y controvestidos que serán objeto de prueba en el término probatorio. En segundo lugar, la existencia de un término probatorio. Entonces, el derecho a la prueba también considera como elemento mínimo la existencia de un término probatorio. El término probatorio en materia de juicio ordinario puede ser ordinario, extraordinario, especial o incluso convencional cuando las partes de común acuerdo deciden reducir el término probatorio. El término probatorio. En tercer lugar, la proposición de partes, bueno, la proposición de prueba por parte de los sujetos que intervenen en la relación jurídico-procesal. Entonces, la proposición de partes de las pruebas también es un contenido mínimo. Que las partes tengan derecho a proponer prueba y medios de prueba. En cuarto lugar, la admisión de la prueba propuesta validamente. El tribunal tiene la obligación o el deber de admitir la prueba que se propone válidamente. En quinto lugar, también incluye, se incluye dentro del derecho a la prueba la admisión de la prueba practicada. Que la prueba practicada no tan solo se practique sino que también se admita. En sexto lugar, también, como elemento mínimo del derecho a la prueba, se encuentra el derecho a la intervención de todas las partes. Que es una materialización del principio contradictorio, del principio de la bilateralidad de la audiencia. Y por último, en séptimo lugar, el derecho a que se valore la prueba por el tribunal. El derecho a que la prueba pueda ser valorada por el tribunal. Entonces, todos esos elementos serían contenidos mínimos del derecho a la prueba. Lo repito muy rápidamente. Que se reciba la causa prueba, que exista un término probatorio, que las partes puedan proponer prueba, que se admita la prueba propuesta por las partes, que se admita la prueba practicada, que puedan practicar dentro del procedimiento probatorio todas las partes y que se valore dicha prueba rendida por parte del tribunal. Bien. Vamos ahora con el siguiente punto de esta exposición que dice relación con el objeto de la prueba. Con el objeto de la prueba. El objeto de la prueba busca responder ante todo la siguiente pregunta. ¿Qué cosas deben ser probadas? El objeto de prueba básicamente responde a la pregunta de qué cosas han de ser aquellas que deben ser probadas. Frente a esto se han desplegado al menos dos teorías que nosotros ya hemos esbozado a lo largo de esta exposición, pero ahora de forma sistemática voy a enfatizar y subrayar nuevamente. En primer lugar, hay quienes señalan que lo que se debe probar dentro de la prueba, disculpen, lo que se debe probar dentro del procedimiento son los hechos. Lo que se prueba dentro del procedimiento son los hechos. Y no cualquier hecho sino que los hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos. La primera postura, repito, señala que lo que se prueba en juicio son los hechos. Son los hechos. Y no cualquier hecho sino que los hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos. ¿Qué significan estas categorías? Hecho sustancial es aquel hecho que integra en forma tan esencial el conflicto que sin su prueba no se puede adoptar resolución alguna. El hecho sustancial, repito, es aquel hecho que integra de forma tan especial, de forma tan esencial el conflicto que sin su prueba no es posible adoptar ningún tipo de resolución. En segundo lugar, tenemos los hechos pertinentes. Los hechos pertinentes. Estos son aquellos hechos que sin integrar esencialmente el conflicto se vinculan a éste, se vinculan al conflicto y es necesario para su resolución. Entonces, el hecho pertinente es aquel hecho que a pesar o no obstante no integrar esencialmente el conflicto se vincula a éste y es necesario para su resolución. Y por último, tenemos a los hechos controvertidos. Los hechos controvertidos que son aquellos hechos respecto de los cuales existe discrepancia entre las partes acerca de su existencia o bien en la forma en que éste ha acontecido. Los hechos controvertidos son aquellos hechos respecto de los cuales existe contienda entre las partes. Es decir, las partes no están de acuerdo en cuanto a su existencia ni tampoco en la forma en que el hecho ha acontecido o ha caecido. Bien, eso señala la primera teoría. La primera teoría señala que el objeto de la prueba son los hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos. La segunda teoría que es aquella que se puede desprender, por ejemplo, de lo dispuesto por Eduardo Couture es que se prueban no los hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos sino que lo que se prueba en realidad son las afirmaciones que las partes efectúan respecto de los hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos. ¿Por qué? Porque no se puede acreditar algo que ya sucedió. La prueba es algo que se encuentra en tiempos pretéritos, en tiempos pasados, por lo que en realidad lo que se puede acreditar es la veracidad de las afirmaciones que las partes realizan acerca de un hecho pretérito. Pero no es que el hecho pretérito pueda sobrevenir al futuro, al presente y el tribunal pueda finalmente determinar si es que existe o no existe. Lo que en realidad supone la prueba es la acreditación de las afirmaciones que las partes realizan acerca de los hechos pretéritos naturalmente que son sustanciales, pertinentes y controvertidos. Bien. El conflicto como partimos señalando en este video se compone de elementos de hechos de elementos fácticos y también de elementos jurídicos. Respecto a los elementos fácticos ya sabemos que se deben probar dentro del juicio. En ese sentido se prueban las afirmaciones en relación con los hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos. Pero la pregunta que surge de inmediato es ¿el derecho se prueba? ¿se prueban los elementos jurídicos que componen también este conflicto? El derecho por regla general no se va a aprobar esto de acuerdo a lo que dispone el artículo octavo del código civil. El derecho por regla general no se prueba conforme dispone el artículo octavo del código civil que señala lo siguiente Nadie podrá alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia. Repito Nadie podrá alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia ¿por qué? Porque el artículo octavo o sea el derecho no se prueba ¿por qué? Porque el artículo octavo del código civil estima a la ley como conocida por todos desde su publicación se presume mediante una ficción legal completa que la ley es conocida por todas las personas desde su publicación que viene a hacer carne digamos o a materializar el principio jura no vit curia que supone que el juez debe conocer el derecho entonces fíjense el derecho por regla general no se prueba esto por dos razones en primer lugar porque el artículo octavo del código civil establece una ficción legal completa que supone que todos los ciudadanos conocen la ley desde el momento en que ésta se publica y en segundo lugar por regir dentro de nuestro sistema jurídico de herencia latina de herencia romana el principio jura no vit curia jura no vit curia según el cual se señala que el juez conoce el derecho el juez conoce el derecho y por lo tanto no es necesario acreditarle algo que ellos ya conocen esto sin embargo admite ciertas excepciones es decir existen hipótesis existen situaciones en donde el derecho de igual manera va a tener que acreditarse ¿cuáles son estas excepciones? en primer lugar el derecho extranjero el derecho extranjero en primer lugar debe probarse esto porque el principio de jura no vit curia no alcanza el derecho foráneo no alcanza el derecho extranjero no alcanza el derecho de otros países distintos al de Chile por lo que si una parte pretende esgrimir un derecho foráneo un derecho peregrino va a tener que necesariamente acreditar si una parte decide esgrimir dentro del contexto de su argumentación y teoría del caso un derecho extranjero una norma jurídica extranjera va a tener que acreditar debidamente en primer lugar la existencia de esa norma y en segundo lugar el contenido y las interpretaciones armónicas de esa norma la forma más común de probar el derecho extranjero es mediante la prueba pericial la prueba o sea disculpen la forma más común la manera más cotidiana de probar el derecho extranjero es mediante el informe de peritos el informe de peritos o los informes en derecho que son digamos materializaciones del informe de peritos que es un medio probatorio regulado explícitamente con nuestro ordenamiento jurídico procesal civil bien entonces esa sería una primera gran excepción a la idea de que el derecho no se prueba y en segundo lugar también se debe probar la costumbre la costumbre es también una fuente del derecho pero como ustedes bien sabrán y dispone el artículo segundo del código civil la costumbre únicamente constituye derecho en la medida que la ley se remita a ella es un término global déjenme leerles el artículo segundo del código civil artículo segundo la costumbre no constituye derecho sino en los casos en que la ley se remita a ella la costumbre no constituye derecho sino en los casos en que la ley se remita a ella pero eso no obsta que la costumbre pueda llegar a ser fuente de derechos por ejemplo cuando la ley se remita a ella o por ejemplo en materia mercantil cuando existe silencio de ley ahí la ley la costumbre rige en silencio de la ley en esos casos digamos cuando se pretenda alegar una costumbre como fuente del derecho va a tener ¿quién? va a tener que probar aquella costumbre aquel que la alega entonces aquel que alega la existencia de una costumbre jurídica va a tener que necesariamente probarla bien adicionalmente adicional a todo lo que ya hemos señalado existen otras excepciones en donde el derecho igualmente va a tener que ser probado por ejemplo cuando una ley cuando respecto de una ley nacional o una norma jurídica vigente una norma jurídica positiva una parte esgrime que esta ya se derogó en ese caso va a tener que o ya no se encuentra vigente en ese caso va a tener que también acreditarlo pero las dos grandes excepciones las principales excepciones de esta a esta idea de que el derecho no se prueba son en primer lugar el derecho extranjero y en segundo lugar la costumbre bien adicional a todo lo anterior hay ciertos hechos que no requieren prueba hay ciertos hechos que a pesar de ser sustanciales pertinentes y controvertidos podrían incluso no llegar bueno no requerir de prueba no requerir de la acreditación por medio de la probanza ¿cuáles son esos hechos? en primer lugar los hechos consentidos por las partes en primer lugar los hechos consentidos por las partes en general cuando se reconocen los hechos o bien existe allanamiento por parte del demandado se va a omitir la etapa probatoria por lo tanto estos hechos consentidos estas convenciones factuales no van a requerir digamos de un examen probatorio ¿por qué? porque las partes están contestas en cuanto a su existencia en segundo lugar tampoco se deben probar los hechos evidentes no se deben probar los hechos evidentes estos hechos evidentes son aquellos que se encuentran incorporados en el acervo cultural de la sociedad y del juez los hechos evidentes repito son aquellos que se encuentran incorporados en el acervo cultural de la sociedad y del adjudicador del juez en general estos hechos evidentes se van a relacionar con las máximas de la experiencia, es decir, ciertas conclusiones empíricas fundadas sobre la observación de lo que ocurre comúnmente, es decir, un juicio hipotético de contenido general sacado de la experiencia y tomado de distintas ramas de la ciencia, por ejemplo, que el sol sale por el este, o por el oriente, si se quiere, o que un cuerpo abandonado hacia el vacío, o en el vacío va a caer, etc. Esas son máximas de la experiencia. Son ciertas conclusiones hipotéticas que se extraen de lo que comúnmente se observa. Pueden ser conclusiones de la ciencia, por ejemplo. Tampoco van a requerir prueba de los hechos notorios, tampoco van a requerir prueba de los hechos notorios. Estos hechos son aquellos cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal propia de un determinado círculo social en el tiempo en que se produce la decisión. Los hechos notorios, repito, son aquellos hechos cuyo conocimiento forma parte del acervo o de la cultura normal propia y singular de un determinado círculo social en el tiempo en que se va a producir la decisión. Por ejemplo, un hecho notorio es aquel según el cual afirmamos que en julio del año 2022, en Chile, el presidente de la república es Gabriel Boric. Entonces, un hecho notorio es que en julio del año 2022, en Chile, el presidente de la república es Gabriel Boric. Bien, luego, a continuación, tampoco va a ser objeto de prueba los hechos presumidos. Los hechos presumidos. La presunción es el resultado de una operación lógica mediante la cual, partiendo de un hecho conocido, se llega a aceptar como existente otro hecho desconocido o incierto. Los hechos presumidos, repito, son el resultado de una operación lógica mediante la cual, se parta de un hecho conocido, que a partir de ese hecho conocido se llega a concluir como existente un hecho desconocido o incierto. Las presunciones pueden ser de dos tipos, presunciones legales y presunciones judiciales. Las presunciones legales a su turno pueden ser de dos tipos, presunciones de derecho y presunciones simplemente legales. Las presunciones de derecho son aquellas presunciones que no admiten prueba en contrario. Las presunciones de derecho son aquel tipo de presunción que no admite prueba en contrario. O sea, se va a entender existente o presumiblemente existente en todo evento, en todo caso. Ejemplos de presunciones de derecho en nuestro ordenamiento jurídico. En primer lugar, se presume la mala fe de aquel que invoca un título de mera tenencia para adquirir el dominio de una cosa. Ahí hay una presunción de derecho de mala fe. De quien invoca, repito, un título de mera tenencia para adquirir, por medio de prescripción adquisitiva o usucapión, el dominio de una cosa. Otro ejemplo de presunción de derecho es que se presume la mala fe de aquel que esgrime error de derecho en materia posesoria. Se presume, fíjense, de derecho la mala fe de aquel que esgrime error de derecho en materia posesoria. Bien, en segundo lugar, encontramos a las presunciones simplemente legales. A las presunciones simplemente legales. Estas son aquel tipo de presunción que admite prueba en contrario. Las presunciones simplemente legales son aquellas presunciones que admiten prueba en contrario. Por ejemplo, la presunción de paternidad del artículo 184 del Código Civil. La presunción de paternidad del artículo 184 del Código Civil. Según el cual se entiende que dentro de un determinado plazo, el marido de la mujer embarazada es el padre de la criatura que se encuentra en el vientre de su madre. O sea, el naciturus. El concebido pero no nacido. Otra presunción simplemente legal es la presunción de dominio de quien tiene posesión. La presunción de dominio de quien tiene posesión. Eso de acuerdo a lo que señala el artículo 700 del Código Civil. Dice que el poseedor se reputará dueño. En el inciso segundo del artículo 700. El artículo 700 define la posesión, recordarán ustedes, como la tenencia de una cosa determinada con el ánimo del señor o dueño. Luego señala, el poseedor se reputa dueño. Esa es una presunción simplemente legal de dominio. Y también hay presunciones simplemente legales en materia de pago. Por ejemplo, cuando se ha entregado carta de pago y nada se dice respecto de los intereses, se entienden estos pagados. O se entienden estos ya extintos, etc. Luego tenemos una segunda gran categoría de presunciones, que son las presunciones judiciales. Las presunciones judiciales son aquellas presunciones que no nacen de forma independiente como medio de prueba, sino el tribunal las construye a partir de hechos presentados, de las pruebas que se presentan. Entonces las presunciones judiciales son aquellas presunciones que no nacen de forma independiente como medio de prueba, no están establecidas directamente por la ley, sino que el tribunal es quien las construye a partir de las pruebas presentadas. Ya vamos a ver varios ejemplos de presunciones judiciales en materia de medios de prueba. Y por último, existen hechos negativos que tampoco son objetos de prueba, los hechos negativos. Antiguamente se sostenía que la prueba negativa no era admisible dado que una negación no puede probarse. Por lo tanto, se concluía que la afirmación de un hecho negativo implicaba necesariamente invertir el peso de la prueba, invertir el onus probandi, debiendo probar a aquel sujeto que tuviese interés en impugnar el hecho negativo. Eso sucedía antaño, eso sucedía antes. Hoy en día, ya, bueno, no hoy en día, sino que ya hace varias décadas, se ha concluido que los hechos negativos pueden probarse dado que toda proposición negativa implica necesariamente una proposición positiva o afirmativa que es su antítesis. Entonces, fíjense. Luego de aquella tesis antigua, se propugna una nueva que señala que los hechos negativos pueden y deben probarse dado que toda proposición negativa implica necesariamente una proposición afirmativa o positiva en contrario, que es su antítesis. Toda negación tiene en su antítesis una afirmación. Así, por lo tanto, la prueba del hecho negativo, el hecho negativo no se prueba, pero sí se prueba el hecho positivo en contrario. Así, por ejemplo, si una parte sostiene que tal día no estaba en la ciudad X, puede probarlo demostrando que ese día estuvo en la ciudad Z. Entonces, fíjense. No se prueba que el sujeto no estuvo tal día en la ciudad X, sino que se prueba que ese sujeto estuvo ese mismo día en la ciudad Z. Bien. Con eso, entonces, terminamos el objeto de la prueba, una materia particularmente densa. Vamos ahora ya para ir finalizando este video el último tema que dice relación con la carga de la prueba. La idea de carga se inscribe dentro de la teoría de la situación jurídica del proceso propugnada, entre otros, por James Goldschmidt, un destacado jurista procesalista del siglo pasado en Alemania, de Alemania. Este autor señala, entre otras cosas, que el proceso no es sino una situación jurídica en donde existe un conjunto de... en donde no existen, mejor dicho, verdaderos derechos ni tampoco obligaciones, sino que el proceso se construye en base a un conjunto de expectativas, posibilidades, cargas y liberaciones de cargas. Las expectativas son la esperanza de obtener ciertas ventajas procesales futuras sin necesidad de realizar un acto propio. Esas son las expectativas. La esperanza de obtener una ventaja procesal sin realizar un acto propio. Las posibilidades se refieren al mejoramiento de la posición para obtener una sentencia favorable a través de actuaciones propias. Las cargas, y esto es muy importante, suponen el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés. Las cargas, repito, es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés y, por último, tenemos a las liberaciones de cargas. En ese sentido, va a surgir el proceso de carga de la prueba. La carga de la prueba, o también llamada en su nomenclatura latina como el onus probandi, es aquella carga que va a incumbre, que incumbe, mejor dicho, que incumbe a la parte que debe suministrar la prueba del hecho controvertido mediante su propia actividad. Entonces, repito, la carga de la prueba es aquella que incumbe a la parte para suministrar la prueba de un hecho controvertido mediante su propia actividad. Esto, naturalmente, si quiere evitar la pérdida dentro del proceso. En otras palabras, la carga de la prueba no señala a quién debe probar en juicio. La carga de la prueba, como comúnmente se entiende dentro del acervo cotidiano, no supone responder a la pregunta de quién debe probar en juicio, sino que, mejor dicho, la carga de la prueba determina quién debe soportar el riesgo de la no producción de prueba dentro del proceso. La carga de la prueba, repito, es aquella que responde a la pregunta de quién debe soportar el riesgo de la no producción de prueba dentro del proceso. ¿Cuáles son las características de la carga de la prueba? En primer lugar, debemos señalar que es una regla general que aplica a todos los procedimientos. Es una regla general en materia procesal que aplica a todos los procedimientos. En segundo lugar, se trata de una regla que va dirigida al juez. La carga de la prueba es una regla que va dirigida al juez. En tercer lugar, la carga de la prueba no determina quién debe llevar la prueba al proceso, sino que determina quién soporta el riesgo de la falta de prueba. La carga de la prueba determina quién soporta el riesgo de la falta de prueba dentro del proceso. Y por último, la carga de la prueba, y esto es muy importante, es una cuestión de derecho. La carga de la prueba es una cuestión de derecho, por lo que frente a su infracción procede el recurso de casación en el fondo. Procede el recurso de casación en el fondo, que es aquel recurso medio impugnación de anulabilidad, de nulidad de ciertas sentencias por haberse verificado en el proceso o la sentencia una infracción de ley que influye sustantivamente en los dispositivos del fallo. Ahora bien, ¿cómo se distribuye la carga de la prueba? ¿Cómo se distribuye el onus probable? Frente a esto se han desplegado algunas posiciones. En primer lugar, hay quienes señalan que la carga de la prueba siempre recae sobre el actor en cuanto a la acreditación de los hechos que fundamentan su pretensión. Entonces, hay quienes señalan que la carga de la prueba pesa sobre el actor en cuanto a él es quien, digamos, debe fundamentar su pretensión. O sea, sobre los hechos que fundamentan su pretensión. Y por el contrario, el demandado debe probar o recae sobre el peso de la prueba de los hechos que fundamentan sus defensas y excepciones. Fíjense, o sea, la primera tesis señala que sobre el actor pesa la carga de probar los hechos que fundamentan su pretensión y sobre el demandado pesa la carga de probar los hechos sobre los cuales fundamentan su defensa, excepción y alegación. Ahora, una segunda tesis señala que para determinar la distribución de la carga probatoria hay que distinguir entre la naturaleza de los hechos. Es la tesis que más ampliamente se recoge en Chile, por ejemplo, por el profesor Carlos Ducci, Aquí se distinguen varios tipos de hechos. Son los hechos constitutivos, invalidativos, etcétera, que vamos a ir viendo a continuación. Los hechos constitutivos se refieren a la adquisición de un derecho subjetivo, a la adquisición de un derecho subjetivo. Por ejemplo, probar la voluntad de las partes que da lugar a un contrato. Ese sería un hecho constitutivo. ¿Quién debe probar los hechos constitutivos? El actor. El actor es quien debe probar el hecho constitutivo. O sea, si quiero probar la existencia de una obligación contractual, debo previamente probar la existencia de los requisitos que dan lugar al contrato. Y eso debe hacerlo el actor. Luego tenemos los hechos invalidativos. Los hechos invalidativos son aquellos hechos que impiden la eficacia de una relación. Los hechos invalidativos son aquellos hechos que impiden la eficacia de una relación. Por ejemplo, los vicios del consentimiento. ¿Quién deberá probar los vicios del consentimiento, por ejemplo? Va a ser el demandado. O sea, el peso de la prueba de los hechos invalidativos recae sobre el demandado. Luego tenemos los hechos convalidativos. Los hechos convalidativos son aquellos hechos que convalidan o ratifican un acto. Los hechos convalidativos son aquellos que ratifican, convalidan un acto. Por ejemplo, la ratificación del vicio de nulidad relativa. La ratificación del vicio de nulidad relativa. ¿Quién debe probar estos hechos convalidativos? El actor. Luego tenemos los hechos impeditivos. Los hechos impeditivos son aquellos hechos que impiden la realización de un acto o comportamiento o bien el cumplimiento de una obligación. Los hechos impeditivos son aquellos hechos que impiden la realización de un acto o de un comportamiento o bien el cumplimiento de una obligación. Por ejemplo, la fuerza mayor, el caso fortuito. ¿Quién debe probarlo? Bueno, el demandado o quien lo alega en términos más genéricos. Y por último tenemos a los hechos extintivos. Los hechos extintivos son aquellos hechos que ponen fin a una relación jurídica. Por ejemplo, el probar algún modo de extinguir las obligaciones. ¿Sobre quién pesa la carga de la prueba de los hechos extintivos? Bueno, sobre el demandado. Bien, una tercera tesis señala que debe probar la parte a quien beneficia la acreditación de aquel hecho. Una tercera tesis adicional a estas dos que ya hemos realizado señala que pesa la carga de la prueba sobre aquel que beneficia la acreditación de aquel hecho. Y por último tenemos una teoría más moderna que plantea esta idea de la carga dinámica de la prueba. La carga dinámica de la prueba. Según esta teoría, el peso de la prueba o la carga probatoria, el onus probandi, debe distribuirse entre las partes en virtud del principio de la solidaridad. Debe distribuirse entre las partes en virtud del principio de la solidaridad. Es decir, la carga de la prueba recae sobre aquella parte que se encuentra en mejores condiciones para suministrarla. De acuerdo a la tesis de la carga dinámica de la prueba, recae el peso de la prueba sobre aquel sujeto que se encuentra en mejores condiciones para poder suministrarla. Esta institución morigera, por sobre todo, las asimetrías de información que se pueden evidenciar de forma palmaria o paladina dentro de un procedimiento. En Chile no se recoge esta tesis, la tesis de las cargas dinámicas de la prueba sin perjuicio de que sea posible extraerla tácitamente de algunas normas. Pero en el derecho comparado y también, por supuesto, en la jurisprudencia comparada, por ejemplo, en Argentina, esto se recoge ampliamente, por sobre todo en los casos de responsabilidad civil médica en donde, naturalmente, el médico o la institución clínica u hospitalaria se encuentran mejores condiciones para suministrar la prueba en este juicio de responsabilidad. En Chile, el proyecto de nuevo código de procedimiento civil originario contemplaba esta idea de la carga dinámica de la prueba. Sin embargo, conforme fue avanzando la tramitación, se extirpó esta idea de la carga dinámica de la prueba, manteniéndose hoy en día a un proyecto que se encuentra aún, digamos, en el Congreso Nacional, pero que ya no contempla la adscripción a la doctrina de la carga dinámica de la prueba. Bien, preguntémonos ahora sobre la distribución de la carga de la prueba en Chile, más precisamente, qué es lo que señala el texto legislativo respecto de esta materia. En nuestro medio, la principal regla en materia de carga de la prueba se encuentra consagrada en el artículo 1698 del Código Civil. No se encuentra regulado explícitamente en la legislación procesal, sino que más bien en el Código Civil. Voy a leer a continuación qué es lo que señala el artículo 1698. Dice artículo 1698 que es el primer artículo del título vigésimo primero del libro cuarto que se titula este título de la prueba de las obligaciones, de la prueba de las obligaciones. Dice el artículo 1698 incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta. Repito, inciso primero del artículo 1698 incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta. Ahora bien, preguntémonos, ¿se puede alterar la carga de la prueba convencionalmente? ¿se puede alterar la carga de la prueba convencionalmente? Y frente a esto existen dos respuestas. La primera respuesta que es aquella a la cual adscribe Chile es que no, no se puede alterar convencionalmente la carga de la prueba dado que se trata de normas de orden público y por lo tanto el interés que subyacen ellos es de interés general, es de alcance general y por lo tanto es irremunciable e indisponible para las partes. En ese sentido no aplica o se restringe el principio de la autonomía privada o autonomía de la voluntad. Entonces frente a la pregunta si se puede o no alterar la carga de la prueba en términos convencionales es decir de común acuerdo entre las partes en Chile se responde mayoritariamente que no porque las normas asociadas a la carga de la prueba son de orden público. Una segunda tesis que es posible advertir en los ordenamientos jurídicos en algunos ordenamientos jurídicos comparados por ejemplo en Alemania es que sí sí se puede alterar convencionalmente las reglas a propósito de la carga de la prueba dado que la carga de la prueba es una facultad es una carga como ya hemos dicho es el ejercicio de un derecho el ejercicio de un derecho libre y para el provecho propio por lo tanto es perfectamente posible su modificación su alteración entonces en Chile se señala que no dado que las normas vinculadas a la carga de la prueba son de orden público mientras que en algunos ordenamientos jurídicos comparados por ejemplo en Alemania se permite explícitamente porque la carga de la prueba es una facultad libre y se vincula al provecho propio bien voy a redondear esta última idea a propósito del artículo 1698 este artículo señala que incumbe probar las obligaciones o su extinción alcalega aquellas o estas en ese sentido quien invoca la existencia de una obligación va a tener que probarlo va a tener que acreditarlo en cambio quien alega la extinción de la obligación va a tener que acreditarlo entonces básicamente la regla de oro en materia de carga de la prueba en materia de unos probandis es que incumbe probar en juicio a aquel que alega la existencia o aquel que alega la extinción de aquel hecho incumbe probar la existencia del hecho a quien la alega e incumbe probar la extinción de la obligación a aquel que la alega bien con esto entonces vamos a dar por concluida esta primera cápsula referida al estudio del derecho probatorio en donde comenzamos con cuestiones genéricas para ir avanzando en todas cuestiones de orden más específico pero todas ellas fundamentales para el entendimiento completo pleno y holístico de esta importante institución de la prueba espero les haya servido esta explicación y nos vemos en una próxima oportunidad hasta pronto chau